Hace tres años que me persigue el LTA. ¡Pazman! ¡La tenés adentro! La llave, la tenés puesta. En los lugares más insólitos me pasó. Sí, sí, Pazman. La tenés adentro. Pero es una infección menor. ¡Pazman! ¿Qué te pasa? Eh, Pazman, ¿querés café? Dale. ¿Mi taza la viste? La tenés adentro. Ah, ¿talla es graciosa? Ah, en la cocina. Volvió Grande T. Una nueva oportunidad para Toti y para muchos. Vamos a ver quién se ríe de quién.